¿Qué pasa, cab? ¿Estás nervioso en Afganistán cuando tuvimos que enfrentar al ejército ruso? Estas son migajas. Afganistán. Mira, tú tienes que comprender que por estas tierras, ¿sabes? A estos bastardos no les tiembla la mano para matar a un cab, ¿no? Tienes que desconfiar, brother. Tienes que desconfiar. La trampa para los guerrilleros ya estaba rodando. Un camión lleno de droga y matones enviados por Jorge Ochoa. Yo mientras me imaginaba cómo iba a ser mi vida de papá. No sabes, estoy feliz, hermano. Siempre quise esto. ¿Sí? Yo pensé que vos no querías tener ni familia, ni ajuiciarte, ni tener nada serio. ¿Y de dónde sacas eso? A ver. Es Isabel, la mujer de mi vida. Y voy a tener un hijo con ella, hermano. ¿Qué más puedo pedir? ¿Y si has estado toda preocupada que por una cuestión de una sigla ya en la posada alemana? Que con una tal Cecilia te suena. Sí. Mírame. Vos y yo sabemos que esa peladita es bien complicada, ¿no? Sí. ¿Qué te digo, hermano? Ya sé que es una locura. Sí, y te juro, por Dios, yo trato de controlarme, pero no puedo. No sé qué me pasa. Algo tengo mal. ¿Es en serio? Sí. Mira, yo a vos te conozco, ¿cierto? Lo sé todo. Somos amigos y no quiero sonar canso ni mucho menos. Pero, Nacho, tienes que cuidar a Isa. Es que la mamá de tu hijo. No vayas a tomar malas decisiones, ¿sí? Malas decisiones. Pues si la decisión ya está tomada, hermano. Isabel es mi mujer. Y punto. Y tiene a mi hijo. Sí. Ay, ya. Hombre. Mejor dime tú. ¿Cómo vas con Judy? Judy. Yo no quiero volver a saber de esa perra nunca en la vida. Es que, ¿sabes una cosa? Uno tiene que saber cuando se equivoca. Judy. ¿Vos estás así por el paisa? Es muy difícil que nos volvamos a cruzar. Señorita Marcela, ya es hora de irnos. Ay, escucha. Gracias por todo. Cuídate mucho donde los rodrigues, ¿oíste? Cuídate. Vos también cuídate mucho. Bueno, listo. Ya sabes que para las que sea. Sí, vos también. Chao. 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 Hotel Berrío, muy buenos días. Necesito saber si Joe Fernández me ha dejado algún mensaje o ha ido. Sí, perdón. ¿Con quién hablo? Paul Thompson. Ay, disculpe, señor Thompson. La verdad, él no ha venido ni tampoco le ha dejado ningún mensaje. ¿Y nadie ha reclamado la nota que yo le dejé? Un momento. No, la verdad no. ¿Desea que le colaboren algo más? Por si de pronto viene, ¿le dejo algún recado? Por favor, dígale que estoy en Nueva York. Es importante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Que está muy bien. Gracias. Hasta luego. Paul. Paul, deberías estar en tu casa. ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar. Tú me hay varias conexiones de Colombia. Necesitabas salir de allá para que no le pasara lo mismo que le pasó a Justin. Lamento mucho la muerte de tu hijo. Pero vamos a encontrar los culpables y los vamos a hacer pagar. Carla. Aún no he hablado con ella. Y Joe, ¿sabemos algo de él? Nope. Missing in action. ¿Qué clima está más raro? El colombiano. This is traffic, man. Pero, ¿sabes una cosa? Yo, there are something que me preocupa más que el clima de este beautiful country. ¿Sabes? No entiendo por qué aún no nos interceptan. ¿Qué tú crees, Joe? ¿Será que el soplón no nos vio salir o qué? ¿Ah? Hey. Hey, man. Espero que tengas los... Ahí viene. La guerrilla ya había mordido el anzuelo. Pero el siguiente paso era tan riesgoso que seguramente terminaría en una masacre de la cual no era fácil saber quién quedaría vivo. No. ¡Tiempo, hijo! ¡Pará, pará! ¡Tiempo. Abajo, abajo. ¡Al suelo, al suelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Al suelo! ¡Bájate! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate, pues! ¡Bájate! ¡Estárate, ya! Ahí. Ahí, ya. ¿Adelante? Sí, sí, sí. ¡Ok, ok, ok! ¡Ok! ¡No! ¡Mucha requisa! ¡Márremelo! ¡Mácharla! Aparar, aparar, aparar. Ok, ok. ¡Desdejame que nos abundea de cu... Vamos, al camión! Buenos días, mi vida. Mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué? El desayuno. Para la reina de esta distinguida hacienda, por favor. Qué... Qué exagerado eres, loco. Lo menos que te mereces, mi amor. Ay. Adivina qué es. Chilaquiles. Cristo santo. Con mucha salsa, ¿verdad, mi vida? Con altísima salsa, por favor. Un pollito. Guau. ¿Queso? Qué payaso. Obvio que queso. Bueno. Ahí está. Listo. Toma. Oye. Ante todo, gracias. De nada, mi vida. Qué bonita. Eh... ¿Qué va a pasar con el camión, eh? Eh... No pongas atención a eso, mi vida. Es mejor que no sepas. Pruébalos. No me gusta esto, Nacho. Vámonos de aquí. No quiero más pedos, amor. Mi vida. Yo sé. Y yo tampoco, créeme. Mira. No contigo y con... Con este chamacón. Que está creciendo ahí adentro, eh. Pero... Mira, primero tenemos que encargarnos de esos tipos. Nos traen el ojo encima y no podemos estar tranquilos así. ¿Eh? Así que pruebe esos chilaquiles, que bastante trabajo me costó hacerlos. ¿Eh? Bueno. A ver si te gustan. Necesito que me explique cómo es posible que la agencia no usó sus contactos y nos dejó a Joe, a mi hijo y a mí solos. Paul, por favor. Quedamos en manos de los malditos narcos. Un jovencito que estaba trabajando con la agencia murió y no les importó. ¡Nos mandaron como carne y cañón! Entiendo tu dolor, Paul. No. No entiendes mi dolor. No entiendes nada porque no tienes hijos y no diste tu vida entera a una institución que después dejó solo para morir. Sabías que la operación era peligrosa. Sabías que no teníamos ayuda local. Y también sabías que la policía de Medellín era corrupta. ¿Y la nuestra? Nadie hizo nada. Tú eres responsable por la muerte de mi hijo. Paul, tu hijo estaba en negocios ilícitos. Aceptamos tu propuesta de infiltrarlo para evitar enviarlo a la cárcel. Tú sabías en lo que se estaba metiendo. Nosotros no lo obligamos a nada. Ustedes no perdieron nada. Yo perdí a mi hijo. A mi único hijo. Lo siento. Lo siento, Paul. Voy a llamar a Washington para que presione al gobierno colombiano y encuentren los responsables. Sí. Buen suerte con eso. He quitado. ¿Paul? ¿Por qué no me avisaron que venía? Mi amor, sigue. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Justin? ¿Se quedó abajo? ¿Me quieren dar una sorpresa? Paul. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Justin? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. 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 Yo, compañero, ¿cómo lo vio? Ahí le traje la merca. Y le traje comida para los marranos también, güey. Bien, bien, compañero. Ahora hay que llamar al baroncito y negociar. Oiga, hermano, yo sí me estoy muriendo de las ganas de verle la cara al güey. Ese cuando lo llame de su propio radio. ¡Shh! No me les va. ¡Bienvenidos! Espera, tráiganlo. ¡Radio! ¡Ay, ay, ay! Bueno. Su labor hoy es llamar a su jefe y le va contando cómo le está yendo acá. ¡Y es! ¡Pum! Ok. ¿Qué? ¿Qué hubo, Pelos? Bajando, corre a la papa. R1 para R7. Cambio. R1 for R7. Espérate. ¿Será que esto sea un pilas? Vamos a ver. ¿Qué hubo, Drake? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el encargo? ¡Ey! ¡Aló! ¿Qué hubo, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué hubo, hijo de la chica? ¿Qué le hiciste a mi mercancía, eh? No, hermano. Acá no más. Está confiscada. Así se llama eso. Ay, papi. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Eso está por verse. ¿Quieres? Un cap... ¿La gran? ¿Qué quieres? ¿Plata. ¿Qué quieres? ¿Qué más? 500 mil dólares. Hoy, moneda colombiana por la tarde. ¿Le quedó claro? No entiendo la cara. De verdad, no entiendo por qué haces esto, eh. Mira, mi hijo. Si se va a poner en esos términos, también nos toca a nosotros ponernos así. Entonces, le mató el par de cerdos que me traje. Le quemó el camión. Y le quemó su mercancía. ¿Le parece? ¿Sí entendió? Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Me ha apelado para que ustedes metan este negocio y le hace falta uno que otro muertecito como estos.